Surge esta otra parte que se derrumba también y bueno, a tales efectos los arquitectos del Codicen van a estar visitando a esa institución, el Liceo 4, y de parte del sindicato nosotros vamos a tratar de entrevistarnos con estas autoridades y vamos a pedir un informe sobre el estado general de la estructura con la finalidad de darle seguridad a los padres de los alumnos que han manifestado inquietud acerca de las condiciones en las cuales se encuentra el Liceo y por supuesto que piden que se les garantice que sus hijos en el salón o en los respectivos salones que les toquen no van a sufrir ningún tipo de riesgo en cuanto a lo que tiene que ver con derrumbes o otras fallas que pueda presentar el edificio, ¿no? Y nosotros vamos a pedir que un ingeniero nos haga un informe sobre el estado general de la estructura justamente para ver si brinda las garantías necesarias para el comienzo de las clases. Lo que nosotros queremos es que los padres sientan la seguridad de que sus hijos van a estar bien, como así también velamos por la seguridad de los funcionarios docentes y no docentes y de servicio que trabajan en la institución. Según lo que nos han informado, el derrumbe vino en la parte del cielo raso, ¿no? Previamente a la inauguración de este edificio, de parte de FENAPES, se habían hecho algunas observaciones que estaban relacionadas justamente con algunas fallas en la estructura que eran evidentes. Luego se hicieron reparaciones y se recibió la obra. Lo que nosotros queremos saber es si lo acontecido recientemente guarda alguna relación con lo que previamente se había anunciado, ¿no? La idea nuestra es plantearle a la señora directora y también a estos arquitectos que, mientras no se den las garantías, no se comiencen las clases hasta que no haya una reparación total. Y esa reparación lleve a que se habilite el liceo, si se hace todo previamente al comienzo de las clases en tiempo y forma, no tendríamos ninguna reparación de parte del sindicato que se comenzaran las clases. Pero reiteramos, si las condiciones no se dan, vamos a plantear que no se dé inicio a las clases como estaba previsto. ¡Gracias! ¡Gracias!